Hola, hola, hoy les grabaré un pequeño paseíto. Esta calle, mi calle, no la han pavimentado, está sin pavimentar. Y está igual que me saca la carretera, tampoco está pavimentada. Miren esa flor, qué bonita se ve. Perdón, no sé qué flor es, pero se ve muy bonita. Me han dicho el nombre de ese árbol, de hecho que me han dicho que es curativo. No sé exactamente. Aquí esta calle me saca a la carretera. Aquí vemos de espaldas las farmacias similares. Aquí es donde vengo a comprar mi medicamento, lo que uso para que compro mis jeringas. Mis jeringas de insulina. Pues mis lancetas las compré en ICPEC. Mis jeringas reactivas me hizo favor mi amiga, me las consiguió en la farmacia de Guadalajara. Me salieron más baratas aquí, ya estoy saliendo a la carretera. Me da miedecito, no querrán traer el teléfono aquí a la mano. Espero que no pase nada. Ay, se nubló un poquito por acá. Acá les digo que está la farmacia de similares. La farmacia de similares. Aquí está en la esquina el Oxxo. ¡Claro! Y está lo que es el crucero de Anzomba. Ahí está el Oxxo, ¿ya vieron? Estoy cerquita del crucero de Anzomba. Esta carretera nos lleva a Plaza Bella, al centro. Ahí es para irnos a San Jacinto. Hoy les quise mostrar un poquito de acá de Anzomba. Esta es una de las calles principales. Se llama Miguel Cabrera. Esta va a donde fui a apagar mi luz ese día. Por acá ya voy a cortar mi videíto. Ya luego les sigo contando. Digamos que mi casa es más o menos en esa dirección. Y la vuelta es que no hay calle así, directo. Fue muy corto ese video, pero espero les guste.